Así es, hay temor por lo que pueda pasar con el Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Hoy está previsto en la capital de Norte de Santander, se realice el confit departamental que define la asignación del presupuesto para el año dos mil diecisiete que estaría en once mil ochocientos cincuenta y un millones de pesos, pero las directivas del hospital consideran que para que funcione, normalmente se necesitan diecisiete mil millones de pesos. De tomarse esta decisión, el nivel dos de complejidad se elimina, dando como resultado el traslado de toda la atención de salud a Cúcuta. Como fue aprobado solo once mil ochocientos cincuenta y un millones de pesos, nosotros no alcanzaríamos a funcionar todo el año, quedaríamos con un déficit demasiado alto, lo cual obligaría a tomar a tomar decisiones que no muy, muy estrictas sobre el hospital que sería el cierre del segundo nivel. A eso se le suma que las EPS le deben en el año al hospital San Juan de Dios de Pamplona alrededor de diez mil millones de pesos. Si se disminuye el presupuesto, pues la atención para la salud de las personas que viven en los municipios de Silos, Cucutilla, Pamplona, Cacota, Mutisco, Asilos, se vería afectada porque el traslado ahora sería la capital de norte de Santander. Se vería afectada directamente la comunidad, en este caso, porque toda la, toda la, el hospital y los satélites que son, por ejemplo, Silos, Chitagá, Cacota, todo, tocaría remitir directamente a Cúcuta todos los servicios de segundo nivel, porque nosotros no alcanzaríamos a funcionar sino con la planta, con el personal que hay de planta y con algunas contrataciones. Lo que ha pedido el gerente del hospital San Juan de Dios de Pamplona, el doctor Hernando Mora, es que los alcaldes, la gobernación, presionen a las empresas que le deben dineros al hospital de Pamplona, pero que también se logre una gestión de recursos por parte del gobierno nacional. En la información que ha estado ahora les compartimos desde el municipio de Pamplona, continúen con más noticias en estudio.